El río Lento Ahí estamos en el río Lento A todo ritmo En el río Lento La saída se perdió para allá ¡Buena, mola! ¿Te gustó la vuelta que te diste? Oye, la misa con cariño, ¿no? Pero el circuito... Llegó a todos, rápido No quiero el circuito de ola ¡La vamos, fíjate! ¡La vamos, fíjate! ¡No te vas a fumar, no te vas a fumar!